Por primera vez en España una empresa de jóvenes freelance han organizado un curso informático con el que se pretende iniciar en el sistema operativo Ubuntu. Un sistema que nos facilita el acercamiento a las nuevas tecnologías sin gasto de licencias. Además es compatible con otros sistemas como el Mac o el Windows. Incluso se pueden emular todos los programas informáticos que queramos instalar. Con un total de 12 horas lectivas la delegación de juventud ha ofrecido este curso suficiente para impartir el temario de iniciación. Es una iniciación a un sistema operativo libre que no les cuesta a los usuarios nada, que no tiene virus, que es estable. Entre las ventajas que tiene Ubuntu es que aprovecha la capacidad del ordenador al máximo y por supuesto que es un sistema de libre licencia. A partir de ahora muchas empresas están apostando por él. Ya empresas como en Rusia, en Brasil, en Inglaterra, en la bolsa de Inglaterra, en Francia, ya todas las instituciones se están pasando esto. ¿Por qué? Porque es más estable que Windows, no tiene virus, te aprovecha la máquina, no como en Windows que cada dos años ya tienes que cambiar de máquina y no tienes que pagar licencia de nada. Entonces, si en una administración hay 600 equipos, el Windows cuesta 100 euros, pues 600 por 100, no sé cuánto, más el paquete office, tanto. Ya pues, este sistema tiene el paquete libre office, que es lo mismo, que es de San, y no cuesta nada. Lo mejor, que no existen virus en este sistema. Una tecnología que apuesta para ayudar, no para que el usuario tenga que comprar además un antivirus. Y no hay virus, no hay. Y si existe el virus, como comprobáis ahí, yo saco un virus, ¿vale? Y yo lo sacaré hoy. Pero es que dentro de dos horas un finlandés o un chino me ha cogido el fallo, lo sube, y todos los equipos del mundo se están actualizando para ese virus. De esta forma, al conectar nuestro ordenador a Internet, se actualiza al instante, corrigiendo cualquier posible error. Algunos alumnos han acudido para aumentar conocimientos en el ámbito informático. Bueno, para ampliar conocimientos, sobre todo, como se trata de un sistema operativo que no tiene coste de licencia y que es fácil de distribuir, pues me parece bastante interesante para ampliar conocimientos informáticos y para poder aplicarlo posteriormente, claro. Otros esperan acercarse un poco más a este nuevo sistema, destacando su facilidad. Tiene menos complicaciones y menos tema de aplicaciones y todo. Si pones centro, fíjate que te va a salir el centro de sombra. Es nuevo, pero bueno, se prende como todo. Aunque para llegar a dominarlo hay que dedicarle tiempo. Después de este curso, el profesor recomienda instalarlo en nuestro ordenador y trabajar a diario en casa.